En un mundo que da vueltas y vueltas, en un mundo donde nada se encuentra, yo te encontré, yo te encontré, en un mundo donde todo es mentira, en un mundo que no busca la vida, yo te encontré, yo te encontré, y estás aquí, y estoy aquí, y no me atrevo a ser feliz, si sueño al fin, que hoy será el día en que se detendrá el mundo, y tú me cantarás una canción para soñar, que somos dos, y nadie más. Y en el solo de saxofón me mirarás, y ese loco sonido nos besará, cada vez que en el mundo suene un saxofón, llorará, llorará mi corazón. En un mundo que no apuesta al mañana, en un mundo que ya no cree en nada, yo te encontré, yo te encontré. En un mundo que parece tan frío, en tu mundo tan distinto del mío, yo te encontré, yo te encontré, yo te encontré, y estás aquí, y estoy aquí, y no me atrevo a ser feliz, y si sueño al fin, que hoy será el día en que se detendrá el mundo, y tú me cantarás una canción para soñar, que somos dos, y nadie más. Y en el solo de saxofón me mirarás, y ese loco sonido nos besará, cada vez que en el mundo suene un saxofón, llorará, 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 mi corazón. ¡Gracias!